La valoración que hemos dicho hace un momentito, bueno, creo que ha sido un total éxito, como todos los años, hemos tenido más participantes que en años anteriores y creo que las tapas presentadas en concurso cada año van superando la calidad de la anterior. Como decíamos hace un momento, si cogemos las tapas que se presentaron en la primera edición y las comparamos con esta décima edición, veréis el salto de calidad tan grande que han dado a lo largo de estos años. Lo que quiere decir que todos los hosteleros, todos los restauradores, todos los baristas se esfuerzan cada año en mejorar el producto que ponen a disposición de los clientes, de los ciudadanos, de los consumidores en general. Pues supongo que deberían decirlo ellos, pero por lo que nos transmiten, valoran la presentación, valoran los ingredientes y valoran, por supuesto, el sabor, el gusto, todo lo que se valora en una cata de un producto. El resultado de la PP, muy parecido al del año anterior. Habremos tenido en torno a las 3.000 descargas y no sabría decirte cómo han estado, porque no tengo todavía los resultados, cómo han ido las votaciones. Pero creo que de un simple vistazo veréis, solamente de la suma de votos de los días 15 primeros, veréis que la participación ha sido muy alta. Todo lo que vamos haciendo debe ser que lo hacemos bien porque se va copiando en otras ediciones de otras rutas de las tapas, de otros lugares y tenemos que intentar siempre ir por delante, innovar y conseguir cosas distintas. Que, vuelvo a insistir, lo único que buscan es la promoción de nuestra gastronomía y de nuestros establecimientos en toda la provincia y más allá. La cosa es una tapa, que han hecho una mezcla de ingredientes que ha gustado. Simplemente está hecha con pasta, con patatas, se le da un punto a lo que es el forro de la tapa, se le da un punto crujiente y por dentro va relleno con unas verduras y con arco de marisco. El segundo primer premio, tenemos un segundo y tenemos uno del público y otro de la PP del año pasado también. Tenemos varios premios, ponemos todo el interés que podemos. Y es lo más importante de la ruta de la tapa que se está haciendo en Linares, ya de 10 años, que Linares siempre ha sido famoso por las tapas, pero lo que sí es cierto es que nos ha puesto las pilas a todo en el sentido de que tratamos de mejorar, tratamos sobre todo de inventar cosas nuevas, de hacer determinadas mezclas. Y eso la gente pues lo agradece. Hay una etapa de la ruta de la tapa que se anima ya, que hará la Navidad, se animan los negocios, viene muy bien. Pero yo creo que una de las cosas más importantes que nos pone las pilas a nosotros, a los hosteleros, para trabajar y para inventar cosas nuevas y para innovar. Yo, de hecho, hemos tenido este año, estamos siempre hablando de la crisis y tal, no quiero ser residente en el tema, pero la verdad es que ha sido un mes de noviembre flojo. Sin embargo, cuando ha empezado la feria de la tapa es como si se hubiera reactivado todo un poco. Nosotros, en nuestro negocio, lo hemos notado bastante. Había varias tapas que han tenido premios y esas tapas las hemos metido nosotros en lo que son, no solo en la cafetería, sino luego en nuestro menú para la celebración y tal, en el tema de cátedra y tal. Y esto es una etapa que le sacaremos todo el rendimiento que se pueda y se sigue sirviendo, por supuesto, en la cafetería del Alcambio.